Uh, 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 uh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uh, 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 Tengo, desay, de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven rapa interior Oh, 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 oh Baby, foca el insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Quiero todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh como tú ninguna mata mata la duda esto vamos a arrancarlo con altura quita la alarma que llegó el que te desarma en la cama sólo llama ya no busque más pretextos hazlo como dicen tus textos eres como el agua transparente pero no es invisible lo que tiene atrás ya hay al frente nada es novi matrimonio manicomio es lo que pide la demente parece que rompió fuerte se mojó hasta el pelo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo subes de cero a cien bajas de cien a cero tú eres mi luna y yo soy tu soltero uuuh pídeme lo que tú quieras que todo sea tu manera baby tú bailando en el agua así de imposible olvidarte veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarme quiero verte o nächste uuuh pídeme lo que quiero ver Hace tiempo que no, hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Tengo de ser, de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en rapa interior Baby, focal insta en persona hasta mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Pide la alarma, que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus textos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente, nada es novi Matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuente, se mojó hasta el pedo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídemelo Lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh. Uh, 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 uh oh lensa Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus tortillas me dan ganar De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en rapa interior Oh, 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 oh Baby, focal insta en persona hasta mejor Uh, oh, 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 oh Lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganar De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, oh, 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 oh Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Subes de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero, uh, oh, 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 oh lo que tú quieras, que todo sea tu manera. Baby, tú bailando en el agua, ha sido imposible olvidarte. Veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarte. Quiero verte, uh, 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 uh. Baby, tú bailando en el agua, ha sido imposible olvidarte. Veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarte. Quiero verte, uh, uh, uh. Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo. Hace tiempo que no, hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no, hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Ay, 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 ay Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, foca el insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh 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 Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Vamos a quitar la alarma Que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus testos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Y ahí al frente es nada No vi matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Uh, uh Parece que rompió fuente, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Subes de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero Uh, uh, uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Quiero verte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Tengo deseo Que buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven rapa interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte la cama, solo llama, eh. Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus testones. Eres como el agua transparente, pero no es invisible lo que tiene atrás y allá al frente, nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente. Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo. Sube de cero a cien, bajas de cien a cero, tú eres mi luna y yo así tu soltero. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu manera. Baby, tú bailando en el agua, ha sido imposible olvidarte, veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarte. Quiero verte. Uh, 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 uh. Baby, tú bailando en el agua, ha sido imposible olvidarte, veo tu Por ti ya me dan ganas De poder en el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Tengo de ser De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Oh, 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 oh Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua No ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh… Uh, uh, uh… Uh, uh, uh… Uh, uh… Uh, uh, uh… Llegué con una a la una, pero como tú ninguna, mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura. Quita la alarma, que llegó el que te desarma, en la cama se lo llama, eh. Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus textos. Eres como el agua transparente, pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente, nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente. Parece que rompió frente, se mojó hasta el pelo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo. Súbete cero a cien, bajate cien a cero, tú eres mi luna y yo soy tu soltero. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu manera. Baby tú bailando en el agua, así de imposible olvidarte, veo tu foto y ya me dan ganas. De poder el vestido quitarme, quiero verte. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu amor. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu amor. Quiero verte Hace tiempo que no 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 Ay 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 La droga New way Isha Ay Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ve en rapa interior Baby, focal insta en persona esta mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh 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 Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Vamos a arrancarlo con altura Vamos a quitar la alarma Que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus textos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente Nada, no vi matrimonio Manicombio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuente Se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente Se me convierte en hielo Subes de cero a cien Bajas de cien a cero Tú eres mi luna Y yo soy tu soltero Uh, 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 uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona hasta mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Le llegué con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Vamos a quitar la alarma, que llegó el que te desarma En la cama, solo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus textos Eres como el agua es transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente Nada es novio, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Quiero verte Uh, 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 uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no Tengo de ser De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en ropa interior Uh, 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 uh Todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh 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 Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Vamos a quitar la alarma Que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretentos Hazlo como dicen tus testigos Eres como el agua transparente Pero no es invisible Lo que tiene atrás Ya hay al frente Nada de novio Y matrimonio Manicomio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte Se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente Se me convierte en hielo Sube de cero a cien Bajas de cien a cero Tú eres mi luna Y yo soy tu sol Pero Uh, 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 uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Hace tiempo que no, hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Tengo deseo Que buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven rapa interior Baby, focal insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Le llegué con una a la una, pero como tú ninguna. Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura. Quita la alarma, que llegó el que te desarma. En la cama se lo llama, eh. Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus testos. Eres como el agua transparente. Pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente. Nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente. Parece que rompió fuente, se mojó hasta el pelo. Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo. Subes de cero a cien, bajas de cien a cero. Tú eres mi luna y yo soy tu soltero. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu manera. Baby, tú bailando en el agua, así de imposible olvidarte. Veo tu foto y ya me dan ganas. De poder el vestido quitarte, quiero verte. De poder el vestido quitarte, quiero verte. quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no nos tengo Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh 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 Tú de esto vamos a arrancarlo con altura Con altura Quita la alarma que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus textos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente Nada es novi, matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Uh, uh, uh Parece que rompió frente, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Tú subes de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero, uh, uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, uh Hace tiempo que no 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 Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Le llegué con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma, que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus textos Eres como el agua es transparente, pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente, nada de novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuente, se mojó hasta el pedo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Uh, uh, uh Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven ropa interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Le llegué con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma, que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus testos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Y ahí al frente nada No vi matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Súbete de cero a cien, bajate de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no 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 te veo Uh, uh, uh Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua No ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh la duda esto vamos a arrancarlo con altura quita la alarma que llegó el que te desarma en la cama solo llama ya no busques más pretentos hazlo como dicen tus testos eres como el agua transparente pero no es invisible lo que tiene atrás ya hay al frente nada no vi matrimonio manicomio es lo que pide la demente parece que rompió fuente se mojó hasta el pelo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo subes de cero a cien bajas de cien a cero tú eres mi luna y yo soy tu sol pero pídeme lo que tú quieras que todo sea tu manera baby tú bailando en el agua ha sido imposible olvidarte veo tu foto y ya me dan ganas de poder el vestido quitarme quiero verte oh 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 Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fortillas me dan ganas De poderes me he sido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo deseo Que buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Y todo esto vamos arrancarlo con altura De la alarma que llegó el que te desarma En la cama sólo llama Eh, ya no busques más pretextos hazlo como dicen tus testimonios Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás ya y al frente es nada No vi matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuente, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Hace tiempo que no Hace tiempo que no, hace tiempo que no Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Baby, focal insta en persona, estás mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Quiero, todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua No ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Lee llegué con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma, que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus testos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente Nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió frente, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Quiero verte En el vestido quitarte, quiero verte Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no, hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no, hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vendrá pa' interior Baby, focal insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua No ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh lo llama, eh, ya no busques más pretentos, hazlo como dicen tus textos, eres como el agua es transparente, pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente, nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente, parece que rompió fuente, se mojó hasta el pedo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo, subes de cero a cien, bajas de cien a cero, tú eres mi luna y yo soy tu soltero. Uh, pídeme lo que tú quieras, que todo sea tu manera. Baby, tú bailando en el agua, ha sido imposible olvidarte, veo tu foto y ya me dan ganas. De poder en el partido quitarle, quiero verte. Uh, 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 uh. Baby, tú bailando en el agua, has sido imposible olvidarte, Veo tus tortillas me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vendrá pa' interior Baby, focalista en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Le llegué con una a la una Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma Que llegó el que te desalma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus testigos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente nada No vi matrimonio, manicomio Es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte Se mojó hasta el pedo Y si no le bajo caliente Se me convierte en hielo Sube de cero a cien Bajas de cien a cero Tú eres mi luna Y yo soy tu soltero Uh, 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 uh Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Quiero verte Quiero verte Duero en el vestido y tarde Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no Te veo